Parece que se mete en las relaciones de nadie, ¿eso no es así? Después de la muy polémica separación entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto, surgieron todo tipo de opiniones en cuanto a las razones que se dieron para que esta pareja terminara. Ahora, en una nueva emisión del programa Suelta la Sopa, y a pesar de que todo el mundo señala a Irina Baeva como la tercera en Discordia, Aelia y Mujica salió a justificarla. En plena emisión de Suelta la Sopa, la conductora dio su opinión al respecto. Cuando un matrimonio está sólido, no hay poder humano que lo rompa, así se meta quien se meta. Actualmente, tanto Gabriel Soto como Geraldine Bazán están disfrutando su vida con sus respectivas nuevas parejas. Sin embargo, Aileen Mujica dio a conocer su opinión acerca de los señalamientos, que todavía sigue recibiendo Irina Baeva. Aileen quiso recordar aquella entrevista, donde Irina aseguró No tengo la culpa de haberme enamorado. Que ella no había sido la responsable de haberse enamorado. Que cuando ella se enamoró de Gabriel, su matrimonio ya estaba roto. Entonces Irina lo único que hizo fue seguir adelante por su amor. Aileen dejó por sentado que en ningún momento Irina Baeva le quitó el marido a Geraldine Bazán, sino que Gabriel solito, por su propia cuenta, decidió irse. De igual manera, Aileen le quiso recomendar una película a los televidentes, para que pudieran entender las verdaderas bases de un matrimonio. Que vean la película Historia de un matrimonio, para que ustedes entiendan en qué se basa un matrimonio. Después Aileen Mujica aseguró que cuando un matrimonio realmente es sólido, no hay poder humano que lo rompa. Así se meta quien se meta. Aileen también dijo que Irina era una persona muy disciplinada, principalmente por la educación que había recibido en su familia, ya que su papá es militar. Pero en plena emisión en vivo pudimos ver cómo hubo un gigantesco desacuerdo entre Aileen Mujica y su colega Alex Rodríguez. Ellos de plano no opinaban de la misma manera. Qué bonito decir eso, Aileen, porque no te tocó a ti, pero me imagino si le preguntamos de repente a una Geraldine, ¿no? ¿Qué opinaría una mujer? Si de repente una mujer cualquiera se le mete a su matrimonio. Aquí pudimos ver una tensión enorme en el programa, y aunque Aileen quiso justificar su opinión, Alex Rodríguez estuvo total y completamente en contra. Parece que nadie se mete en las relaciones de nadie, eso no es así. Hombre, pero entiende que no es algo que esté bien hecho lo que pasó. Bastante serio, Alex le dijo a Aileen que entendiera que el haberse metido a un matrimonio no estaba bien y punto, por si esto no fuera suficiente durante un encuentro. Con la prensa, Irina Eva dio a conocer que probablemente tenga planes de que las hijas de Gabriel Soto sean las que lleven la cola del vestido de novia en su matrimonio. Los reporteros le cuestionaron a Irina si las hijas de Gabriel estarían presentes en su celebración, que sí ellas estarían de acuerdo en llevar la cola del vestido de novia, acompañando a Irina y a Gabriel. Irina únicamente respondió, Ya veremos, ya veremos. Más adelante vamos a ver cómo lo vamos a armar. Esto quiere decir que esta opción sí ha estado presente en alguna plática. Ojalá que muy pronto lleguen a la resolución y nos cuenten al respecto. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.